El peligro de los rumores y la falsificación de la conciencia El peligro de los rumores y la falsificación de la conciencia El peligro de los rumores y la falsificación de la conciencia El peligro de los rumores y la falsificación de la conciencia El peligro de los rumores y la falsificación de la conciencia El peligro de los rumores y la falsificación de la conciencia El peligro de los rumores y la falsificación de la conciencia El peligro de los rumores y la falsificación El peligro de los rumores y la falsificación de la conciencia El peligro de los rumores y la falsificación de la conciencia El peligro de los rumores y la falsificación de la conciencia El peligro de los rumores y la falsificación de la conciencia El peligro de los rumores y la falsificación de la conciencia El peligro de los rumores y la falsificación de la conciencia El peligro de los rumores y la falsificación de la conciencia El peligro de los rumores y la falsificación de la conciencia El peligro de los rumores y la falsificación de la conciencia El peligro de los rumores y la falsificación de la conciencia El peligro de los rumores y la falsificación de la conciencia El peligro de los rumores y la falsificación de la conciencia El peligro de los rumores y la falsificación de la conciencia El peligro de los rumores y la falsificación de la conciencia El peligro de los rumores y la falsificación de la conciencia que Quraysh había preparado un ejército muy grande para atacar la Medina y luchar contra el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y sus compañeros. Pero los musulmanes mantuvieron su religión y no permitieron que los rumores les afecten de ninguna forma. Allah la Badocia los elogió diciendo a ellos, les fue dicho, los enemigos se han agrobado contra vosotros, no podrán con ellos, pero esto solo les aumentó la fe y dijeron, Allah es suficiente para nosotros porque él es el mejor protector y retornaron ilesos por la gracia y favor de Allah. Ellos buscaron la complacencia de Allah y Allah es el poseedor de un favor inmenso. Asimismo, en el día de Hunayn se difundió que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, fue asesinado, pero el mismo profeta se enfrentó a ese rumor diciendo, es cierto que soy el profeta, soy el hijo de Abdul Muttalib. La recepción de los rumores y propagarlos son actos muy graves que dan lugar a derramar las sangres, violar los honores y arruinar la vida. Tenemos un ejemplo muy representativo en la muerte del califa Osman ibn Affan, que Allah esté complacido con él, cuando los criminales lo encerraron por motivo de los rumores y calumnias que difundió el judío Abdullah ibn Sabah. Le envidieron a ver el agua, aunque fue él quien había comprado el pozo de Roma por su propio dinero. Relató a él la esposa de Osman, que Allah esté complacido con él. El día en que Osman fue matado, estuvo en ayuno. A la hora de romper el ayuno pidió una agua para beber, pero no se lo dieron. Entonces durmió sin romperlo. Antes de la madrugada pedí de algunas vecinas que me dieran agua. Me dieron un vaso de agua. Llevé el agua y lo desperté a Osman y le dije, aquí tienes agua para que bebas. Levantó su cabeza y descubrió que era la madrugada y dijo, ya estoy en ayuno. Y añadió. El mensajero, la paz y las bendiciones de Allah se dan con él, me miró desde este techo, llevando agua y me dijo, bebe Osman. Entonces yo viví hasta que me sacié de agua. Dijo, añadi más. Yo viví más. Luego dijo el mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, algunos te combatirán. Si los combates, ellos conseguirán la victoria. Y si los dejas, romperás el ayuno con nosotros. Y el mismo día entraron y lo mataron. En la actualidad, muchas circunstancias cambiaron. Este mal artificio adquirió formas diferentes y distintas por la causa del gran desarrollo de los medios, las redes sociales y la tecnología, donde los rumores ya son de más difusión, más rápidos de llegar a la gente y más influyentes. Y más aún, se convirtieron en medio de las guerras, puesto que las guerras ya no son de una sola dimensión. Quiere decir que ya no son guerras militares, de seguridad o servicios secretos con el sentido tradicional de los sistemas clásicos de estos servicios. Las tácticas de la guerra se desarrollan respecto al método de utilizar el arma de rumores, falsificar la conciencia, que llegó a ser una actividad que se enseña y se capacita por algunas entidades sospechosas y se encargan lo que los batallones electrónicos utilizando los medios de encierro y presión política, económica y psicológica. Por otra parte, intentan con firmeza agitar los pueblos y incitarlos contra sus gobernadores, difamar los símbolos y las adquisiciones nacionales, cuestionar todos los logros y desvericiarlos. De estas tácticas incluir también la alianza de los grupos y fuerzas terroristas, los intentos de romper las instituciones, provocar el sectarismo que da lugar a la separación con mecanismo estudiado y sin precedentes el uso cuidadoso de las informaciones. De estas tácticas también reclutar los medios de comunicación moderna, aprovechar la necesidad y los intereses momentáneos que algunos no pueden rescindirse de ellos, intentar quebrantar la voluntad de los pueblos, intentar ofender a los gobernadores, cuestionar a los eruditos intelectuales y los cultos patrióticos y apoyar a sus enemigos, dirigir mensajes de amenaza escondida o sincera contra los que aferran a sus principios y los fieles a sus naciones. Destacando el destino de quienes no siguen su camino, participan en sus planes malvalos, izan la bandera de reconocimiento, arrodillan o hacen arrodillarse a sus respectivos seguidores. Lo que ha ayudado es que la cuestión de resistencia contra estas altas olas se crea una creencia religiosa y patriótica firme y una confianza ilimitada en Allah al-Abbadusia. En este contexto, mucha gente no se da cuenta del peligro de participación de noticias estadísticas o historias sin corroborar su veracidad y, por lo tanto, participan en la difusión de la sedición. La palabra mentirosa y sin base puede ser la causa de un castigo en el día final para quien la dice, escribe o participa. Dijo el profeta, salallahu alayhi wa sallam, Ciertamente, el siervo pronuncia una palabra de las que satisfacen a Allah, el Altísimo, sin darle importancia y, por ella, Allah le eleva en grados. Y, ciertamente, el siervo pronuncia una palabra que causa la ira de Allah al-Abbadusia, sin darle importancia y, por ella, es arrojado al fuego. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. El Islam puso un método sabio para proteger la sociedad de los rumores. De los aspectos más importantes de esta protección son los siguientes. Corroborar la veracidad de las noticias y tener paciencia antes de transmitirlas. Allah al-Abbadusia dijo, Oh, creyentes, si una persona que transgride, se les presenta con alguna noticia, corroboren su veracidad. No sea que perjudiquen a alguien por ignorancia y luego se arrepientan de lo que hayan hecho. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, La paciencia es de Allah, mientras que la brisa es del demonio. Y dijo también, la paciencia debe estar presente en todas las cosas, excepto los actos que se hacen por el día del levantamiento. Es bastante becado para un hombre decir todo lo que hubiera escuchado. De estas morales también, el no repetir los rumores o meterse en ellos, pues repetirlos es contribuir a difundirlos, puesto que los rumores aumentan si encuentran lenguas que los reviten, orejas que los escuchan y almas que los aceptan y creen. Allah al-Abbadusia dijo, Propagaron la calumnia con su lengua, repitiendo con la boca aquello sobre lo cual no tenían conocimiento que fuera verdad. Y creyeron que lo que hacían era leve, pero ante Allah era gravísima. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, Quien cree en Allah y en el último día, pues que no daña a su vecino. Quien cree en Allah y en el último día, pues que sea generoso con su hésped. Quien cree en Allah y en el último día, pues que diga lo que es bueno o calle. La necesidad de mantener la coherencia entre los miembros de la nación y posponer la buena voluntad a la hora de escuchar los rumores y evitar la precipitación en las acusaciones, dijo Allah al-Abbadusia. Cuando los creyentes y las creyentes oyeron la calumnia, deberían haberla considerado como en contra de ellos mismos y haber dicho, esto es una mentira evidente. Pues el musulmán está ordenado a tener buena voluntad. La mala voluntad es una enfermedad mortal que perturba la vida y difunde la discordia entre la gente. El profeta sallallahu alayhi wa sallam advirtió de la mala voluntad diciendo evitad la susbicha, porque la susbicha es la más falsa de las habladurías. No vayan en pos de los defectos de los demás, ni indaguen sus faltas, ni espíen unos a otros. No levanten la oferta entre ustedes con el fin de aumentar el precio. No sean celosos, ni sean rincurosos entre ustedes. No hablen a las espaldas, más bien sean siervos de Allah como hermanos entre ustedes. Pedir la ayuda de los expertos y especializados para aclarar las verdades y evitar la precipitación en sentenciar las cosas, dijo Allah al-Abbadusia, describiendo a los ibucritas cuando escuchan su rumor que pudiera atentar contra la seguridad y sembrar el temor, lo divulgan inmediatamente. Pero lo que debían hacer era remitirlo al mensajero y a quienes tienen autoridad y conocimiento, que son quienes pueden investigar la información y comprender su magnitud. Y sabrían qué hacer si no fuera por el favor y la misericordia de Dios para con ustedes habrán seguido la voluntad del demonio, salvo algunos pocos. Cada creyente celoso de su religión y fiel a su nación debe enfrentarse a estos rumores y desmintirlos. Dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, quien defiende el honor de su hermano cuando esté ausente, Allah protegirá su rostro del inferno el día del juicio final. Tenemos que saber que la palabra es una responsabilidad de la que Allah al-Abbadusia nos preguntará por ella en el día final. Que nos demos cuenta de que nuestros enemigos utilizan las guerras de la cuarta y la quinta generación, la guerra de rumores, la difamación de los logros y los símbolos nacionales, y los intentos de dañar todo lo nacional como medio de frustrar nuestros países, derribarlos o separarlos para alcanzar sus objetivos. Tenemos que comprender que estamos ante una guerra ardiente que se enciende por los rumores. Debemos corroborar por no caer en los ardiles de nuestros enemigos, confiar en nosotros mismos, en nuestros líderes, nuestro ejército, policía, y no obedecer a los enemigos de la patria y a los que intentan dañarnos o romper nuestras morales o difundir el espíritu de desesperación entre nosotros. Esto requiere proteger a los jóvenes y nuestra sociedad con la conciencia de la realidad y la comprensión, los retos que nos enfrentan y tratar de participar y resolvirlos. Oh nuestro Señor, concédenos las buenas moralidades y proteja a Egipto del mal.